Ecuador ampliará su reserva marina de las Islas Galápagos en unos 60.000 kilómetros cuadrados y busca un canje de deuda por conservación para financiarla, así lo anunció el presidente Guillermo Lazo desde Glassworld, donde asiste a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La actual reserva marina de las Islas Galápagos ya es una de las más grandes del mundo con 133.000 kilómetros cuadrados, pero la expansión agregará un corredor en la Cordillera de los Cocos que se extiende hasta Costa Rica.